Muy buenas tardes, compañeras, buenas tardes, querida familia de esta patria bendita. En primer lugar, la bendición, esa mano de Dios que nos guía todos los días, esa fuerza espiritual que Dios nos da todos los días para continuar caminando, para continuar fortaleciendo la concordia, la paz y el bien. Para ir siempre más allá, prosperando como pueblo, para ir siempre más allá, en seguridad, estabilidad, paz, cariño y paz, trabajo y paz. Así estamos. Hoy es 4 de noviembre y nuestro abrazo a la familia de San Carlos, en nuestro río San Juan, que celebran a su fiesta tradicional, su santo patrón, hoy 4 de noviembre, y están realizando actividades culturales, tradicionales, bonitas, preparándose para el carnaval del 13 de noviembre. Así estamos, llenos de alegría, agradecidos a Dios, porque podemos llenar el corazón de fraternidad, de solidaridad, de sentido, de valores, de familia y de comunidad. Cuánto agradecimiento al Padre por todo lo que somos, por todo lo que valemos, valioso pueblo nicaragüense, vigoroso, vital, nuestro pueblo que nos llena de orgullo, somos orgullo y dignidad nacional, que confirmamos todos los días. Y hoy aquí estamos, citando a nuestro gran Darío cuando nos dice amor, amar, 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 siempre, con todo, con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo. Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo, amar la inmensidad que es de amor encendida. Nuestro Darío nos habla de ese amor que tenemos creciendo, creciendo todos los días en nuestros corazones. ¿Por qué están estos caminos? De trabajo, de concordia, de familia, de comunidad, de progreso, de prosperidad. Son amor, amar la inmensidad que es de amor encendida. Amor al prójimo. Amor a Dios sobre todas las cosas. Y amor al prójimo como a nosotros mismos. Cuánta enseñanza y cuánto aprendizaje de genuino cristianismo, de fe y confianza en Dios, de sentido, de valores, de humanidad, libertad, dignidad, fraternidad, familia y comunidad, para ir siempre más allá en paz y bien y siempre más allá prosperando, progresando. Aquí estamos compañeros, compañeras, y tenemos la alegría de contar todos los días con buenas nuevas. Alcanzamos la meta de la matrícula en educación para el ciclo escolar 2022. Una demostración de cómo amamos a nuestra Nicaragua y cómo confiamos en el futuro que estamos creando juntos, todos juntos, porque así es como vamos adelante. Cómo se expresa en el cumplimiento de metas de matrícula de estudiantes y padres y madres de familia que están alcanzando, porque estamos alcanzando hoy, hoy 4 de noviembre, 1.768.895 estudiantes matriculados, equivalentes al 101% de la meta proyectada para este ciclo escolar de grandes, grandes esperanzas, esperanzas victoriosas para la vida, para mejorar la vida. Ciclo escolar 2022. Y seguimos atendiendo matrículas en todos los centros donde ingresan más inscripciones como sobre cumplimiento de lo proyectado, pero a nadie se va a rechazar. Todo el que quiera estudiar, estudia. Ese es el fundamento, el principio, la base de este programa cristiano, solidario, genuinamente cristiano, de amor al prójimo, amor entre nosotros. Y también tenemos que felicitar a los estudiantes de educación especial que se destacaron y que resultaron ganadores en los juegos escolares de primaria y secundaria, juegos inclusivos, medallas de oro para Enel Sánchez, de León, José Guzmán, de Granada, Ken del Centeno, de Managua, Calia Estrada, de Estelí. Todo esto es en carreras, saltos, lanzamiento de bala, Daniel Canales, de primaria y en secundaria, Steven Barberena, de Managua, Gerald Alfaro, de Managua, Jason Martínez, de la Costa Caribe Sur, y Sebastián Arguello, también de la Costa Caribe Sur. Esto es en carrera y salto, también en carrera, metros, planos y salto. 52 estudiantes de primaria y 27 de secundaria recibieron otras medallas y trofeos alcanzando primeros, segundos y terceros lugares nacionales en las diferentes categorías de atletismo. Y otra buenísima noticia es que ya empezamos la distribución de los textos, los libros de texto nuevos para el próximo ciclo. Y en este caso, empezamos con los libros para aprendizaje de inglés en quinto grado y primaria regular. Están llegando ya casi 100.000 libros a todos los municipios del país. Inglés como segundo idioma. Y estos son cursos especializados que se adquieren a través de mecanismos internacionales, editoriales internacionales reconocidas. Así es como vamos adelante. Preparándonos además para el corte evaluativo cuarto y último. Hay reforzamiento escolar para pasar los exámenes, pasar el grado, como decíamos antes, pasar el año y seguir caminando y prosperando. Seguir encontrando la razón, las razones, buenas razones, excelentes razones. Seguir encontrando razones para vivir porque creemos. Sabemos que Dios derrama bendiciones sobre toda nuestra Nicaragua y entonces creemos. Y entonces creamos futuro. Y entonces sabemos que somos la prosperidad de un pueblo que camina, que estudia, que atiende la salud. Un pueblo que está viendo las obras de progreso, que está recibiendo las casitas, las carreteras, los caminos, las calles. Obras de progreso porque es el pueblo el que prospera en esta Nicaragua de lucha activa contra la pobreza, de lucha verdadera, verdad verdadera. Ese es el amor al prójimo. Esa es la fe cristiana y ese es el sol que nos ilumina, el sol que nunca declina. El amor, el amor, el amor, dice Darío, de rudo malsines, falsos paladines, de lampa que sacia su canallo gracia, con burlar la gloria, la vida, el honor del puñal elegante y con gracia, libera don Señor. No hay puñales, no hay odio. Queremos caminar como pueblo de Dios en amor y esperanza. Peregrino de los peregrinos que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad. Ora por nosotros Señor de los tristes que da fuerza, que de fuerza alientas y de sueños vistes, de fuerza alientas y de sueños vistes y toda fantasía por la adarga al brazo y la lanza en ristre toda corazón. Este es aquel poema famoso Letanía de nuestro Señor Quijote. Somos Quijote en un mundo inhóspito, rudo, grosero, un mundo que tiende más bien a la vulgaridad, a la mediocridad, a la superficialidad. Aquí vamos asentando pasos de alma, de espíritu, de corazón, coronados de aureo y elmo de ilusión que nadie ha podido vencer todavía, dice Darío. Así somos, coronados de amor. Somos un pueblo cristiano, creyente, genuinamente cristiano y por eso caminamos en amor y esperanza y vamos adelante y es todos juntos, todos juntos que somos siempre más allá, que somos prosperidad, que somos concordia, gloria, victoria, que somos pueblo, pueblo solidario, hermandad, fraternidad, gran fraternidad, solidaridad. Y compañeros, compañeras, también tenemos aquí los datos de salud, ferias de salud 820 que se realizan entre el 8 y el 14 de noviembre en todas las comunidades, clínicas, móviles, hospitales en las comunidades, ferias de salud, 1.150 comunidades, 6.300 personas entre trabajadores de la salud y miembros de las redes comunitarias atendiendo a casi 100.000 personas con 60.000 consultas médicas, más de 10.000 especializadas, atenciones odontológicas, 6.000 atenciones de medicina natural, ultrasonidos, PAP, pruebas, VIH, electrocardiogramas y también puestos de vacunación en todos los lugares donde hacemos y haremos Dios mediante siempre, Dios adelante, ferias de salud y clínicas móviles están los puestos de vacunación voluntaria para seguirnos protegidos. Si esto no es amor, ¿qué es? Si esto no es solidaridad, fraternidad, bien común, ¿qué es? Si esto no es lucha contra la pobreza, la precariedad, porque un pueblo en pobreza, en precariedad, no puede, no puede proponer y promover salud como estamos haciendo aquí con nuestro esfuerzo y el apoyo solidario que hemos recibido de tantos países, de los organismos, de la OPS, la OMS, que agradecemos todos los días también profundamente a la doctora Etienne, a Ana, su representante, aquí todas las gestiones que nos han permitido y nos permitirán también Dios mediante y Dios adelante continuar estas jornadas de vacunación voluntaria, además de nuestro propio esfuerzo que todos los días seguimos realizando para hacer llegar a nuestro país las vacunas Sputnik V, Sputnik Light, las vacunas soberanas con las que nuestros compañeros, padres de familia están llevando a sus hijitos a vacunar y estamos protegidos gracias a Dios y nos seguimos cuidando todo lo que hacemos, lo hacemos con la conciencia de que cuidarnos es querernos. Tenemos entre ayer y hoy aplicadas 149.851 dosis contra COVID-19. Primera dosis 90.000 casi y segunda dosis 60.389 embarazadas, puérperas y lactantes 59.63% de cumplimiento casi el 60% gracias a Dios luego tenemos de 2 a 11 años nuestros niños que nacen para ser felices para vivir sanos para alcanzar la adolescencia la juventud la adultez para vivir alegres contentos sanos y fuertes cumpliendo su sueño ahí tenemos el 27.30% de la meta 364.924 vacunas aplicadas luego de 12 a 17 33.20% de la meta hemos aplicado 254.165 y de 18 a 29 años Sputnik Light y AstraZeneca 38.65% de cumplimiento mayores de 30 años con vacunas Sputnik Light y AstraZeneca hemos aplicado 417.961 más el acumulado de todas las que habíamos venido aplicando Covishil AstraZeneca y Sputnik V llevamos ya bendito Dios 66.32% 38% alabado sea nuestro padre y también del 25 de octubre a esta fecha 4 de noviembre día de San Carlos borro mil hemos logrado vacunar al 49.06% de la población total entre dos años y más casi el 60% tenemos cuánto crece en nuestra Nicaragua el amor de verdad cristiano de verdad potente de verdad creyente porque el amor cree el amor porque cree es fe es victoria del corazón bueno de las mayorías de la fe cristiana genuinamente cristiana del amor al prójimo aquí tenemos ya casi el 60% y eso es tan importante gracias a Dios compañeros compañeras vamos adelante seguimos seguimos adelante casi el 50% de la población total y el 66.38% de la población mayor a los 30 años y seguimos mañana entregamos ventiladores de nuestro presupuesto una inversión de 850.000 dólares al hospital Manolo Morales para fortalecer la atención a pacientes críticos y también tenemos compañeros compañeras el hospital alemán nicaragüense que recibió equipos e insumos médicos de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días agradecidos profundamente a estos hermanos y hermanas que están contribuyendo al funcionamiento óptimo de los hospitales con los equipos y los materiales requeridos tenemos también compañeros compañeras en Teustepa San José de los remates San José de Bocay El Cuar Rancho Grande Tipitapa Moyogal Patola Morrito San Juan de Río Coco y Palacabuina entrega de títulos de propiedad el día de hoy y esta semana que viene Dios mediante siempre con amor y esperanza con fe con enorme fe en victoria de la fe vamos a estar entregando dos mil quinientos títulos de propiedad más a familias de Ginotega Matagalpa Granada Chinandega Huaco Chontales Estelí Río San Juan y Nueva Segovia además de Caraz entre productores familias que viven mil trescientos ochenta y seis familias que viven en zonas rurales y ochocientos sesenta y cuatro en zonas urbanas con la bendición de Dios así es como vamos adelante y siempre juntos y siempre más allá así es como somos seguridad estabilidad prosperidad así es como vivimos como familia solidaria en comunidad en paz y bien y compañeros compañeras también tenemos aquí todas las actividades de los de las alcaldías y del gobierno central en términos de obras en los municipios calles en Huibuilí y en Managua en Palacahuina en Ciuna en Chichigalpa Matagalpa San Marcos Chinandega Tico Antepe Ciudad Sandino Matiare Puerto Cabeza Bilhuí también caminos en el viejo La Libertad Chontales El Jícaro viviendas doce viviendas allá en Nueva Segovia en la comunidad Motuse y los barrios Los Maestros en Somoto más viviendas también viviendas en San Francisco Libre en Mindirí en Guapinol el Guapinol Granada en Ginotepe esto es vivienda Didiamba Nandaime Quilalí Jalapa Managua Didiom La Concepción La Concha también un puente en San Juan de Limay cancha multibusos en Villaco como en Matagalpa construcción de paseo mirador en playa Piede Gigante primera etapa se está inaugurando hoy hermoso paseo en Tola en el Jícaro rehabilitación de campos deportivos parque de ferias en Boaco también San Nicolás agua potable de Esteli Sionab sistema de agua potable San Rafael del Sur caseta y muro del cementerio comunal gimnasio multiuso en Bluefield en Chinandega rampas en la comunidad La Grecia 16 centros escolares rehabilitados en Altagracia nuestra hermosísima orgullo de mi país de nuestro país Isla de Ometepe y centros escolares urbanos y 14 comunitarios en Belén una serie de comunidades Belén Rivas avanzando con el estadio de Ciudad Sandino alcantarillado en Condega casa del adulto mayor en Bonanza y en Nandaime rehabilitación del estadio Vallardo Morales si esto no es amor el amor ¿a dónde está? si esto no es buen corazón el buen corazón ¿a dónde está? si esto no es el derecho que va alcanzando por primera vez en la historia el pueblo nicaragüense de vivir como corresponde avanzando rápidamente la lucha para dejar atrás los tiempos de pobreza de precariedad de miseria impuesta junto a tantas otras miserias espirituales que conocemos aquí estamos en Estelí culminando el puente Walilica 121 metros de longitud esto es en San Juan de Limay si esto no es amor el amor ¿a dónde está? si esto no es sentido de valiosa familia y comunidad ¿a dónde está? si esto no es buen corazón buena esperanza y confianza en Dios agradecimiento a Dios sobre todo ¿a dónde está? aquí en esta Nicaragua vibrante vital vigorosa de pueblo bueno y lleno de generosidad de bondad de amor aquí vive ese sentimiento invencible potente del cariño que todos fortalecemos cada día porque así queremos vivir en amor en paz en concordia en bien común y estamos también compañeros compañeras inaugurando más calles en a ver esto es en Ciuna avanzando con saneamiento en Totogalpa Madrid 95% de avance ahorita en Diciembre para la Navidad Dios mediante siempre invocando al Padre que todo lo puede ese sol que nos ilumina y que nunca declina en Diciembre vamos a estar entregando este proyecto a 4.000 hermanos de Totogalpa y también tenemos inauguración el día de mañana con alegría infinita y con agradecimiento a Dios de la central hidroeléctrica La Camaleona en el kilómetro 235 de San José de Bocay del municipio de San José de Bocay zona de mayor demanda de energía en el departamento de Inotega aquí estamos aquí estamos hablando de una inversión de más de 6 millones de dólares 6 millones y medio y luego la atención a 2.700 viviendas 2.700 familias hogares y más de 15.000 pobladores todo esto a través de Natrel y con la bendición del Padre así agradecidos infinitamente al gran poder de Dios vamos adelante desde el INTA estamos trabajando los bonos que vamos a entregar para la época de Apante son 105.000 bonos tecnológicos a igual número de familias productoras estamos hablando de los departamentos donde hay producción de Apante Boaco, Rivas Río San Juan Ginoteca Matagalpa Chontales Nueva Segovia Celaya Central Caribe Norte Región Autónoma Caribe Sur Región Autónoma y Las Minas ahí vamos a estar entregando semillas biofertilizantes bioabonos además de herramientas para trabajar el cultivo de frijol frutas cítricos hortalizas verduras de enramadas raíces y tubérculos y también estamos inaugurando hoy en Cinco Pinos Chinandega el centro de extracción de material genético para inseminación artificial porcina en ese departamento y graduamos jóvenes que son catadores baristas que promueven y catan la calidad de nuestro café una cantidad de eventos que estamos realizando todos los días así ha sido y así es Dios mediante así será con la fuerza espiritual de un pueblo que va adelante porque creemos porque creemos creamos así es como vamos adelante siempre más allá y siempre en prosperidad trabajo seguridad estabilidad prosperidad la fórmula trabajo seguridad concordia estabilidad prosperidad y esa es la esperanza infinita esos son nuestros clamores de alabanza al Padre para seguir construyendo el porvenir ese porvenir mejor que todos queremos y todos merecemos abrazos compañeros compañeras el amor y el compromiso de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros los equipos de trabajo que aquí estamos orgullosos de servirle alegres contentos porque sirviendo somos sirviendo a nuestro pueblo nos sentimos privilegiados útiles y llenos de esa vida que nos contagia cada familia nicaragüense que sonríe porque ya se siente mejor y porque ya a pesar de la interrupción conocida del odio que se derramó por unos días a pesar de ese tiempo funesto nefasto retomamos el amor y vamos adelante trabajo y paz cariño esperanza bien común fortalecer siendo todos los días la vida tranquila y la vida próspera que todos estamos seguros para eso tenemos a Dios nuestro Señor vamos alcanzando y seguiremos alcanzando para su gloria con su gracia y para que esta Nicaragua bendita siga siendo patria de fe de familia de comunidad patria venturosa patria prodigiosa patria milagrosa patria bendita siempre soberana siempre digna y siempre libre vamos adelante compañeros compañeras hermanos y hermanas de todas de todas las edades vamos adelante en amor y esperanza en reconocimiento de los derechos de todos y en fortalecimiento de las capacidades de todos y sobre todo de las y los trabajadores en todos los sentidos productores comerciantes trabajadores emprendedores en todo el país que sabemos que contamos con un camino ese camino es el que estamos recorriendo de paz y bien y de desarrollo humano de progreso de prosperidad vamos adelante compañeros y es nuestro el porvenir porque somos hijos de Dios y es lo que merecemos gracias abrazos a todos y hasta mañana si Dios lo permite y si es necesario en cualquier momento mucho mucho amor a todo a todas gracias